España, América Latina, hoy en los 12 países, por fin, ya iba siendo hora, eh, ya iba siendo hora tener aquí a los Turizos con nosotros, Manuel y Julián Turizos, en la casa, bienvenidos. Un saludito, mi gente, aquí Manuel con ustedes. Julián Turizos. Qué bueno, qué bueno teneros, tío, de verdad, que os prometo de corazón que teníais muchas ganas de conoceros en persona, porque no sabéis lo que admiramos, lo que habéis conseguido en tan poco tiempo. Muchísimas gracias, creemos que nosotros también teníamos demasiadas, demasiadas, nos moríamos, nos moríamos por venir, pero bueno, ya, ahí fue el momento. Bueno, y mira qué momentazo, porque además no has venido aquello, una visita promocional, que llegas, lo típico, un par de días, tres días, atiendes a la prensa, te vuelves, no, 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 un mes entero en Europa, tío, tíos, a los dos, por supuesto, enhorabuena, con la música de Manuel Turizos en España, en Suiza, en Italia, ha sido un mes, yo creo que he soñado, ¿no? ¿Qué me podéis contar de este tour europeo? No, gracias a Dios, toda la gente aquí en España nos ha recibido de la mejor manera, con muchísimo cariño, en verdad, no podemos negar que estamos un poquito tensos, nerviosos, la primera vez, nuestra primera gine en Europa, pero la gente nos ha recibido con demasiadísimo cariño, estamos muy agradecidos con todo el mundo. Sí, de verdad, de verdad, muy, muy contentos, muy contentos, porque nosotros siempre, o sea, siempre hablamos de que estamos iniciando en realidad nuestra carrera y que hemos tenido, y en realidad hemos tenido una respuesta muy positiva, muy positiva, en realidad el público español. Qué maravilla, pues, en realidad es sorpresa. Nunca mejor dicho lo del título de tu nuevo single, de vuestro nuevo sencillo llamado Esperándote, porque aquí estábamos eso, deseando ya que los turizos nos visitaran y que nos contarais cómo habéis vivido esta locura en estos, no sé cuánto tiempo han sido, dos años de locura auténtica, ¿no? Desde la lady que os hizo ser número uno en toda Latinoamérica y en España, una lady como tú, hasta ahora. Todo empezó el 6 de diciembre de 2016. Sí, van siendo un añito y medio casi. ¿Casi dos años? Bueno, sí. Sí, no, en realidad, bueno, pues, es difícil en realidad, es difícil, es difícil todo esto, pero todo es por un sueño y son unas por otras, hay que trabajar muchísimo. Yo tengo 17 años, Julián tiene 20 años, somos muy jóvenes en realidad, cuando mis amigos están, pues, cambiando, perdiendo materias, haciendo irresponsabilidades, que es lo que hace uno, pues, tan joven, en realidad es lo que más sabe hacer uno. Pero, pues, pues, a nosotros nos toca estar trabajando, trabajando, pero por un sueño, por un sueño. Totalmente, yo pienso que desde que todo esto empezó a pasar, yo siento que la vida nos cambió de una forma tan drástica, que yo lo único que describo es que yo pienso que somos de las personas más felices del mundo, gracias a todos ustedes que nos dieron esta oportunidad tan grande. Qué grande, parceros, de verdad que estéis aquí con vuestra música, con ese sueño cumplido, que no sé cómo nace. ¿Cuándo os pica el gusanillo en casa de los turizos de la música a los dos hermanos? Ok, desde muy pequeños nuestros papás nos inculcaban mucho la música, nos decían que estaba bien, que a nosotros nunca nos fue mal en el colegio, siempre estuvimos bien en el colegio, siempre hacíamos un deporte, pero ellos decían que siempre había más tiempo, siempre había un poquito más de tiempo, y que ellos no querían que nosotros estuviéramos tirados en la cama mientras teníamos tiempo y éramos tan jóvenes. Entonces siempre éramos, éramos buscando un instrumento con el cual nos sintiéramos cómodos. Mi hermano intentó la guitarra, mi hermano intentó la batería, intentó el saxofón, intentó el violín, intentó el acordeón, intentó la guacharaca ballenata, intentó el piano, intentó... Era más o menos como que todos los instrumentos que yo iba conociendo y que se veían como chéveres, yo los intentaba tocar a ver si era por ahí, pero no. Y finalmente mi hermano no se acomodó con ningún instrumento, yo me acomodé con la guitarra desde muy pequeño, más o menos desde los cuatro años estaba tocando guitarra, mi mamá más o menos hace dos años me regaló un ukelele. Mi hermano cuando tenía 12 años empezó a educarse la voz, empezó a recibir clases de técnica vocal, simplemente por gusto, por gusto, nunca era, tenemos que educarnos para empezar a publicar músicas, nunca pensamos en eso, nunca hubo afán en eso, siempre fue simplemente por una pasión, por aprender a hacer bien lo que disfrutábamos hacer. En realidad creo que nunca, nunca nos, a ver, ¿cómo te explico? Nunca nos pusimos esa meta como en la cabeza y tan clara porque lo veíamos más bien como un sueño que como que no, eso no le pasa a uno. No nos vamos a preparar para ser profesionales, sino que eso surgió. Exacto, nosotros simplemente estábamos disfrutando de nuestra pasión hasta el día que bueno, vamos a mostrar algo a ver qué, a ver qué pasa. Y grabasteis una lady como tú. Y grabamos una lady como tú, inclusive una lady salió con dos canciones más, vámonos y baila conmigo, se llaman, pero pues una lady como tú se viralizó absurdamente y pues... Lo reventó. Tenemos, en realidad es, yo creo que el gran paso que nos tiene aquí sentados hoy en día. Has visto que tu hermano no tocaba ningún instrumento, pero Dios le dio una voz de señor de 50 años, con 15 años ya tenía algo tan grave, no es verdad hombre, cuando yo escuché una lady como tú y me dijeron que tenías 16 años, digo, no puede ser. Y digo, ¿esto lo está cantando un tío de 16 años? Que sí, que sí, te lo prometo. Yo hablo con mi hermano, yo soy el mayor y parece que él me estuviera regañando a mí con la voz gruesa y yo, hey, calma, calma. No, no, pero yo hablo así, no, ah, bueno. Bueno, y ahora habéis llegado con este nuevo trabajo Esperándote, hablaremos enseguida porque te has traído el ukelele, tienes aquí el ukelele encima de la mesa y luego quiero que eso suene y que llene aquí nuestro estudio en los 12 países de radio. Preparado el disco para repartir la música. Me gusta, me gusta. Pero antes de hablar de este Esperándote, de lo que estáis ahora presentando, que ya ponemos aquí casi cada semana, por supuesto, en los 40 Global Show. Los Fit Twins, que han sido también muy importantes en tu carrera. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos también hablando del Single con Piso 21, del Deja la que vuelva, con otros de nuestros grandes parceros que son los pisos, que han estado aquí. La hemos liado muy grande con ella. La hemos liado, pero vamos, ya hay cosas que no se pueden contar mucho por la radio. Pero yo algún día os lo explico, algún día os lo explico. Pero, ¿cómo ha sido, por ejemplo, trabajar en principio con piso? Bueno, mira, en realidad la experiencia de trabajar con Piso 21 fue muy bonita, muy bonita porque, sinceramente, nosotros somos muy soñadores, extremadamente soñadores. Julián y yo y Piso 21 también son jóvenes muy soñadores. Entonces, es una química muy bonita desde el momento en que nos conocimos. Llevan muchos años peleando para conseguirlo. En realidad, sí. Y en lo alto del Piso 21 haciendo su música. Así es. Intentando. Bueno, en realidad fue muy lindo, muy, muy lindo. Y te cuento, cuando nos mostraron la canción, cuando nos mostraron el proyecto, nosotros éramos dudosos, nos gustaba, pero era una propuesta un poquito arriesgada, nos parecía en realidad a nosotros. Pero igualmente listo, le escribimos lo de nosotros con cariño, bien, lo hicimos. Cuando la canción estaba lista, nosotros le dijimos a Piso 21, Parce, no estamos 100% seguros. O sea, nosotros decíamos, a nosotros nos encantaba, me encanta, está muy chévere, pero nos parecía arriesgado. Parecía muy arriesgado el tema. Y al final se fugió la... Hicimos otra canción, inclusive, todo. Y después al final, bueno, en fin, ellos, confía en nosotros, vamos con esto, vamos con esto, ok. Lanzamos y mira ya cómo va, es a la que vuelve, en realidad a nosotros nos ha dejado sorprendidos, porque en realidad la gente lo que quisimos hacer fue una canción donde se sintiera eso, la parcería, la química, la juventud, que se sintiera calor humano. Y la gente lo cogió, la gente lo sintió. Y yo siento, en realidad, cuando estamos en show y la cantamos, la gente lo canta con esa misma emoción, en realidad, también. Que es muy bonito. Este año tengo previsto volver a traer a Piso 21 uno de los shows más grandes que yo organizo en España y me encantaría que por fin pudiéramos escuchar esa canción en vivo, encima del escenario, con los pisos y con los turizos. No, 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 en realidad nosotros encantadísimos, ¿cierto? Sí, así es. Vamos a luchar por esto, ¿eh? Sí, claro que sí. Igual que dentro de poquito tengo otro de los shows que hacemos, en este caso se va a hacer en Madrid, en Barcelona y en Málaga, que se llama Primavera Pop y tengo a Gran Juan Magán, que ha confirmado su presencia junto a Belinda. Y claro, tengo que hablar de Déjate Llevar, del último sencillo de Juan con vosotros. Bueno, tiene también el nuevo single que ha lanzado ahora junto a B-Case, pero el single que suena en radio comercial es ese. Mira, súper contento, súper contento desde que pisamos España, en realidad, escuchando. O sea, uno siempre que llega, uno sintoniza la radio a actualizarse, ¿qué está pasando en el lugar donde está? Desde que llegamos en realidad súper contentos ver cómo está Déjate Llevar. Casi no la ponemos en los 40 de España, ¿verdad? Me han dicho, Juan, casi no te ponemos, tío. No, no, no. No te ponemos como... Bueno, en fin, a todas horas, a todas horas suena esa canción. Muy chévere. Déjate Llevar. Es una canción que nos ha abierto muchas fronteras, muy chévere porque desde el primer día que la escuchamos no hubo necesidad de escucharla dos veces para nosotros decir... O sea, a la canción le escribimos a la media hora que nos la enviaron. Nos la enviaron a la media hora, nosotros le respondimos a Juan Diego, a nuestro manager ciego, y le dijimos, hey, ya escribimos. Y él, pero ¿cómo así? Si se las acabo de enviar. Sí, sí, pero es que nos gustó el sonido, entonces escribimos inmediatamente. ¿Es en serio? Bueno, manden. Y mandamos de una y nos gustó mucho todo inmediatamente. Fue algo que fluyó demasiado. Y a Moble dijo, déjame, te explico, le he escrito una canción, te la dedico. En realidad nos gusta sentir la música, nos gusta, en realidad, nosotros decimos respetarla. En realidad, si vamos a hacer música, vamos a hacerla con cariño, vamos a tomarnos el tiempo para que sea una de nuestras hijitas con el mismo cariño. Porque cada canción para nosotros, sí, son nuestras hijitas y hay que hacerlas con el mismo cariño. Juan estuvo aquí el otro día, también en los 40 Global Show, y que sepas que solamente pudo echaros flores, ¿eh? Muchas flores, muchas flores, porque estaba encantado. No, de verdad, le pregunté por Belinda, digo, ¿qué pasa contigo y Belinda? Ya van tres featurings que ella hace con la rubia. Tampoco me extraña, ¿eh? De que lo haga con mi querida princesa Belinda. Pero dijo, no, Manuel tenía que estar. Ha sido el gran año de Manuel y Manuel tenía que estar ahí. Igual que es Nova, que lo ha metido porque dice que es un súper pana suyo y que es un tío maravilloso y que tiene un talentazo, pero que aún no es tan famoso, ¿no? Pero está ahí. Pero tú tenías que estar, dijo Juan. Sí, no, Juan, Juan, Juan nos dio la mano, bueno, un saludito para cuando nos vea. Por supuesto. Pero nos dio la mano, de verdad, muchísimas gracias. Aquí también, pues, imagínate, desde que me preguntaste por la canción, mira, te estoy diciendo, desde que llegamos, esa canción no sé si no, no sé si no escucharla por todos lados. Es de verdad, ¿no? Súper contento de haber trabajado con él. Tiene mucho talento. Qué estupendo. Bueno, y llegamos ahora ya esperándote. Llegamos aquí a este último single que habéis presentado y que sé que os va a dar muchas alegrías. Porque no deja tampoco de sonar en este tour europeo. Todo el mes de marzo, bueno, y parte de abril, con fechas en Europa. Enhorabuena. Háblame de esta canción, háblame de este tema. ¿Cómo surge y qué es esperándote? Esperándote, esperándote, bueno. En realidad, el inicio de la historia, ¿ok? Como todos saben, una lady como tú. Esto es lo que sigue en la historia de una lady como tú, ¿cierto, Robert? Cuéntale. Así es. Bueno, una lady como tú fue como la canción con la que nosotros decimos que nos encontramos en la música. Encontramos una línea en la que nos sentimos cómodos, un sonido refrescante, algo auténtico. Esperándote, es una continuación de una historia. Nosotros terminamos una lady como tú y decimos, ok, continuemos contando lo que quisimos empezar en una lady como tú. Y aquí empezamos esta canción que narra la historia de una persona que de pronto está loco por una mujer, pero no siempre es tu momento de estar con ella. Tú quieres que siempre esa mujer que te gusta esté contigo inmediatamente, pero no siempre es tu momento. Entonces, cuando tú la amas realmente, tú estás dispuesta a esperarla. Y tú sabes que cuando esa mujer esté contigo, tú vas a poder hacerla feliz, vas a poder darle todas esas alegrías que alguien de pronto no le dio en otro momento, pero tú vas a estar ahí esperando hasta que ella te preste atención porque es lo que tú quieres y eso es lo que quisimos contar en la canción. Así es. Y después de esperándote, hay otra canción que cierra la historia. Se llama Me Enamoré. Ah, o sea, estamos en una trilogía esto. Una trilogía. Una trilogía. Quisimos hacer la historia en realidad en tres canciones. Pues, sí, continuarla. No dejarla como ahí como, ok, voy buscando y... Ah, qué bueno. Sino como, ok, vamos a darle un poquito más de material a esta historia. O sea, aquí viene Esperándote. Ando todo el tiempo esperando. Bueno, mira, ya está calentando la voz porque sabe que le voy a pedir que la cante. Voy a pedir, como voy a ukelele y tal, le voy a pedir que la cante. Por cierto, mira, tengo un hijo de tres años y el otro día, no sé dónde, no me preguntes cuándo, pero me dijo, papá, me gustaría un ukelele. Te lo prometo. Y le digo, pero ¿de dónde has sacado tú eso? ¿Cómo sabes lo del ukelele? Dice, yo quiero un ukelele. Y digo, ¿tienes un ukelele? Porque hubo una banda que me regaló un ukelele para mi hijo hace mucho tiempo. Digo, pero lo tengo guardado que solo tienes tres años. Cuando tengas dos más ya te lo saco. Porque si no, me parece que más de una hora no le dura el ukelele en la mano, me parece. Bueno, pero él sí, él sí está estudiando violín y todo eso. A mí me parece muy bien, muy bonito porque es un instrumento que normalmente no se está usando en la música comercial. Y se está empezando a implementar, muchos artistas lo están usando y se está sonando muy bien y qué bueno que la gente esté aprendiendo otro instrumento de cuerda que suenan tan lindo como la guitarra y pues ahora el ukelele que se está utilizando. Le voy a mandar un saludo porque seguro que está viendo el programa ahora y mira, Biel, esto que va a tocar ahora Julián es un ukelele. Lo que vas a tener que aprender en el futuro a tocar. ¿Ya os habéis acostumbrado a escuchar Turizo pronunciado con Z? Turizo. No, más o menos. Ahí vamos, ahí vamos, pero no. Osuna no viene. Osuna no viene a España porque le da miedo. Dice, yo a España no voy que me van a decir Osuna y Osuna no viene. Bueno, pues los Turizo, los Turizo, como queráis, los geniales hermanos van a cantar ahora esperándote. Pero suena, pero suena hasta con más estilo y todo. Vale, vale, o sea, se siente que es de aquí. Sí, sí, sí. Se nota que estamos aquí porque son Manuel y Julián Turizo. Exacto. Oye, un gran placer de verdad conoceros en persona por fin. Os habíamos tenido ya en Global Show porque habéis estado en alguna emisora de los 40 en Latinoamérica y como tenemos conexiones con ellos, habíais hablado ya para nosotros, pero no aquí en el estudio central. Para los 12 países. Así que, señores, nos vamos a quedar ahora. Se preparan ya ahí con su ukelele y nos quedamos con Esperándote, que es su nuevo single. Lo último de Manuel Turizo, por supuesto siempre, con su fiel hermano y escudero, el señor Julián Turizo. Aquí está, Esperándote hoy, en los 12 países, los 40 Global Show. Adelante. Sé que estás mal, no quieres hablar, niña deja ya de llorar, por aquel que ayer no te supo valorar. Tú eres más que ese idiota, mira que el tiempo se agota, sale a disfrutar mi vida, yo quiero verte bailar. Aprovecha que andas sola y ahora nadie te controla. Yo quiero bailar contigo, mientras se pasan las horas ando, todo el tiempo esperando. Por favor tú dime cuánto, tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores cuando. Tu sonrisa está brillando, los problemas olvidando, nada puede compararse con tu belleza, Maleire. Mientras yo aquí estoy velando, por sacarte lo que te está matando. No pa' que quieras de mí, entiende que él te está maltratando. Dañando tu corazón, pa' quererlo no hay razón. Es difícil olvidar lo que tuvieron, pero es mejor que andar pensando en las cosas que quisiera no haber hecho hermosa. Con el que daño una rosa, que serás tú mi preciosa. A él le va a tocar peor, cuando te vea conmigo mi amor. Y quiera saber de ti, pero aquí estaré. Cada día esperándote, imaginándome tus besos, pero los desperdicias con él. Ando, todo el tiempo esperando. Por favor tú dime cuánto, tengo que esperar pa' que seas feliz y no llores. Music inspires life. Music inspires life.